Hola, buenos días. Hoy vamos a estar haciendo unos ricos panecitos saludables que podemos comer sin culpa ninguna. Para estos panecitos vamos a necesitar un huevo, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de leche de avena y un cuarto de taza de aceite de oliva. Esto lo vamos a mezclar muy bien y a continuación le vamos a poner los ingredientes secos que consiste en 6 cucharadas de cada uno, pero lo iremos agregando poco a poco. Primero echaremos 3 cucharadas de harina de avena, luego 3 cucharadas de leche en polvo y 3 cucharadas de queso parmesano, 1 cucharadita de polvo para hornear y lo removemos bien. Ahora le vamos a agregar 2 cucharadas más de harina de avena, 2 más de leche en polvo y 2 cucharadas más de queso parmesano. Mezclamos y por último le vamos a agregar la cucharada que falta de cada uno de los ingredientes, una de harina de avena, una de leche en polvo y una de queso parmesano. Esto lo iremos haciendo así poco a poco hasta completar las 6 cucharadas de cada uno de los ingredientes secos para que la mezcla nos quede sin grumos y bien homogénea. Esta mezcla la vamos a tapar ahora y la vamos a dejar reposar durante 10 minutos para que todos los ingredientes secos absorban bien los líquidos. Una vez pasado ese tiempo vamos a ver que la mezcla se ha espesado mucho más. La volvemos a remover y ahora sí está lista para ponerla en nuestro molde. En este caso yo cogí un molde de silicona para formar mis panecitos saludables. Una vez terminada la mezcla vamos a llevar estos panecitos al horno durante 20 minutos y así es como nos han quedado. Unos panecitos saludables, súper fáciles de hacer, muy ricos. Son unos panes salados que podemos comer con mantequilla para desayunar o con lo que queramos, pero son panecitos salados. De verdad que quedan muy ricos estos panecitos, no tienen gluten. Se los recomiendo amigos. Espero que les haya gustado esta receta y como siempre compartan mi vídeo, se suscriban a mi canal y los espero en un próximo vídeo. Adiós.